Siempre que te pregunto Y así pasan los días y yo desesperado Y tú, tú contestando Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás